Buenos días profesor, profe, ¿puedo ir al baño? Profe, no entendí, profe, ¿qué hay que hacer? Profe, ¿nos da horas libres? Profe, ¿podemos salir afuera de la pelota? Chicos, ¿hagamos grupos de a tres, por favor? Profe, ¿podemos hacer el grupo de a cuatro? Ay, profe, es que no tuve tiempo, es que usted no avisó nada, profe, profe, ¿qué es lo que va a tomar en la prueba? Bueno chicos, comenzamos con el examen, ¿sí? Todo con una hojita Ay, profe, ¿ese tema entraba para la prueba? Ay, profe, ¿ese tema no lo dio? Profe, ¿la prueba puede ser a cuaderno abierto? Profe, ¿podemos pasar la prueba la semana que viene? Profe, ¿podemos hacer la prueba de a dos? Profe, ¿puedo hacer la prueba con lápiz? Profe, ¿qué fecha es hoy? Ay, profe, apruebeme, no sea malo Profe, profe, ¿qué materia era esta? Profe, ¿ya me corrigió la prueba? Profe, ¿nos dice las notas? Profe, ¿no entendí de vuelta? ¿Qué parte no entendiste? Desde que dijo buen día Señor, digo, profe Mamá, digo, señor, digo, profe Profe, ¿hay que copiarlo del pizarrón? Ay, profe, no borre, no borre, no borre Profe, ¿se puede correr? Gracias Ay, no terminé de copiar Bueno, chicos, ¿vamos al dictado? Profe, ¿dejamos un renglón? Profe, ¿puede repetir que no llegué a copiar? Profe, ¿vas con B corta o con B larga? Che, el profe del año pasado era mejor Ufa, el otro profe nos dejaba Pero mi mamá dice que así estaba bien Profe ¿Qué? 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 ¿Puedes ir al baño?